¿Qué es lo que ha sucedido? Una de las grandes ficciones, voy a empezar a hablar mejor por una cuestión de los grandes mitos, es la cuestión nostálgica. Fíjate que un día en México tuvimos un paraíso, que puede ser la época prehispánica, puede ser el tiempo histórico que ustedes quieran y cada quien puede crear su paraíso. Y entonces un mito en donde las cosas funcionaban muy bien, no había tanta desigualdad, la gente era feliz, convivíamos. Claro, tú te metes y dices, a ver, espérame tantito, voy a abrir la página y me meto de lleno, dices, oye, espérame tantito. Aquí había una pobreza impresionante, había injusticia, había guerras, había crímenes, había todo, todo. Y entonces yo lo que quiero es borrar todo esto para decir que ese paraíso algún día existió. Esto lo trabaja George Steiner en su libro El Castillo de Barba Azul, dice, toda sociedad necesita crear un origen mítico en donde había un momento idílico, era un momento en donde todos convivían felices, etc. Bueno, pues esto lo necesitamos como una cuestión mítica. Pero el efecto terrible de esta construcción mítica es que nosotros pensemos que nostálgicamente, yendo a lo que sucedió hace no sé cuántos años y rescatando la autoridad, el poder, el reconociendo a un gran líder, todo nuestro país, entonces ya vamos a encontrar la gran solución. Esto es propaganda política, esto hay que verlo de otra manera. ¿Cómo hay que verlo? Me parece que si juntamos el mito con una ficción, entonces tenemos una bomba ahí para crear ilusiones. ¿Cuál es la ficción? La ficción es el mexicano, el mexicano, la psicología del mexicano. Oigan, por favor, ¿cuál mexicano? No, es que, además es interesante porque entonces al mexicano, que es uno, o sea, imagínense al mexicano como uno, una tipología del mexicano pues no existe. O sea, que vamos al norte, vamos hasta el sur, vamos a atravesar toda la república, ya vemos muchas formas de mexicanos, no hay una que no se pueden reunir en una. Entonces, la gran ficción es el mexicano. La otra gran ficción que es, ese mexicano además tiene una historia y tiene una explicación de por qué es como es ese mexicano. Y entonces, ficciones, 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 mitos. Y entonces, ¿de aquí a dónde vamos? Vamos precisamente a provocar la ilusión de un extrañamiento de que queremos recuperar lo que nunca existió. Entonces, pues siempre vamos a vernos frustrados, siempre vamos a vernos criticados, siempre vamos a vernos de menos con respecto a lo que podríamos ser, ¿como qué? Como lo que nunca fuimos. Pues es terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo poder romper este engaño? ¿Cómo poder aceptar que no hay un mexicano, sino hay mexicanos, que no hay una historia, sino que hay muchas historias? Y que es dentro de esa pluralidad y dentro de esa diferencia, que es donde nosotros podemos encontrar que, fíjate, qué tal si lo que ocurre no es que tenga yo que ejercer una autoridad con más fuerza, que tenga que poner unos límites con más rigor. No. ¿Qué sucede si lo que yo tengo que pensar es en crear nuevas legalidades que amplíen el margen de convivencia y que den oportunidad a la diferencia, a la alteridad, y desde ahí reconocer que precisamente una comunidad se forma a partir de las diferencias y no de las igualdades? Y entonces, desde ahí, yo creo que tendríamos otra forma de ver las cosas, y entonces esta cuestión de la declinación del padre, me parece que podríamos pensarla en términos de si efectivamente se da una declinación del padre, que es una declinación, que es una caída. Recordemos que la declinación del padre, perdón, es un término que viene de Durkheim, y viene, que es algo que toma Lacan en su trabajo de la familia, 1936, 1938, y que desde ahí, entonces, habría la idea de que hay un padre ideal que de pronto empieza a perder su poder y que es el padre de la modernidad. Yo les decía, entonces el padre muere en el siglo XIX, y también les decía, qué curioso que cuando Lacan hace referencia al padre, habla de ese padre fallido, ese padre fracasado, ese padre venido a menos, que es el que nos encontramos. Y cómo Lacan va, precisamente, a primero mover el dispositivo que Freud había creado y poner como un principio de toda convivencia social y de la cultura, la ley de prohibición del incesto. Y cómo Lacan va a ir moviendo el dispositivo hasta el punto en donde va a llegar un momento en donde dice, esta cuestión del Edipo, realmente, todavía la necesitamos, y es atrevido lo que dice, y por qué no pensar que ya no necesitamos este dispositivo, que estamos en otra forma. ¿Por qué? Porque las leyes, porque las costumbres, porque la sociedad se ha transformado de tal manera que no podemos utilizar los mismos criterios de hace siglos o de hace décadas. Yo creo que es algo que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Hay un momento en donde se crea una cierta estabilidad en las costumbres, en los símbolos de una cultura, y esa cierta estabilidad da la vuelta, y creo que estamos en un momento de crisis, de esa estabilidad de esos símbolos, de esas costumbres. Pero pensemos que de las grandes crisis es de donde salen las grandes ideas. Creo que en ese momento, si nosotros tomamos una cierta distancia, qué bueno que ustedes en la carrera de psicología tengan la pluralidad de ver toda esa serie de opciones, de áreas de conocimiento, que si el cognitivo-conductual, el humanista, el psicoanálisis, qué bueno, tengan enfrente el menú completo y ustedes tomen el que quieran. ¿Por qué? Porque una cuestión, curiosamente, no excluye a la otra, porque tenemos diferentes objetos de estudio, pero en este momento no me meto a epistemología, me meto más bien a rescatar la idea de, estamos en un momento de transformación, de reconocer la pluralidad, pero creo que hay un eje muy importante que no tenemos que perder de vista, y vuelvo a insistir, cómo trabajar esta relación con la autoridad y la crisis, y nosotros desde nuestro campo de acción, que es la psicología, con todas sus variantes, cómo podríamos pensar esto, bueno, y por qué no un punto de partida sea este, pensar cómo se escribe la ley, cómo se interpreta y cómo se ejerce, en el campo que yo hago. Les voy a poner un ejemplo, que es el ejemplo de algo que sucede en la clínica. Yo estoy en el DF, y viene un adolescente que ha decidido abortar, y entonces está pasando una situación crítica, y yo tengo que trabajar esa situación con ese adolescente. Resulta que mi trabajo clínico es uno, en ese contexto, en esa circunstancia. Yo estoy en San Luis Potosí, y llega ese adolescente, y es criminal, y entonces mi trabajo clínico cambia completamente. Y entonces yo no soy exento de la ley, ni mi trabajo está exento de la ley. Y entonces tengo que ubicar perfectamente en qué circunstancia, en qué contexto, y cuáles son los márgenes que me da para actuar una ley. Y es desde ahí donde yo también tendría que decir, y será importante que en algún momento revisemos qué nos dice el código de ética del psicólogo, que a mí me parece que más que un código de ética es un código de moral, ya tendríamos que discutir también el tema. Pero, y entonces, ¿desde dónde? Desde que me ilumina el Espíritu Santo, o desde la ley mexicana que dice el Estado de México, qué es lo que tengo que hacer, porque estoy ejerciendo aquí mi profesión, porque si me cruzo del otro lado en el DF, resulta que ya es otra legalidad. Y si me voy para Morelia, me voy para… ya es otra. Entonces, a ver, espérame tantito, ¿de qué estamos hablando? Pero entonces, ¿esto qué es? ¿Un campo exclusivo para los juristas? No, claro que no. Y es ahí donde nosotros tenemos que entrar. Pistas por dónde entrarle. A ver, tenemos por un lado una propuesta muy interesante, que viene de hace pocos años, de dos profesores de la Universidad de París 7, que es Paul Oranazún y es Marcos Zafiropoulos, que están planteando una antropología psicoanalítica. Y desde esa antropología psicoanalítica hay una serie de ensayos, de revisiones, incluso hay un libro, porque fueron a dictar un seminario en Argentina, y hay un libro, que son cinco ensayos sobre antropología psicoanalítica, y en donde dan pistas desde dónde tomar los principios de Freud con respecto a lo que es el trabajo social, antropológico y psicoanalítico, y también especialmente el trabajo, la obra de Lacan. Hay otro autor, Pierre Léandre, jurista francés, que da muchísimas, pero muchísimas pistas de cómo establecer un puente entre el saber jurídico y el saber psicoanalítico, y qué hacer con eso en el análisis de casos, especialmente haciendo énfasis en todo lo que tiene que ver con los temas de filiación y de genealogía. Y uno de los puntos principales que pasa en este tema es precisamente cuál es la función del padre en la sociedad actual, y qué tiene que ver esto con Occidente, y las transformaciones que se están dando en Occidente. Tenemos tres, pero hay un cuarto que yo les voy a recomendar, especialmente que es Michel Tort, con su libro El fin del dogma paterno, viene precisamente a hacer un trabajo doble. Primero, hacer toda una crítica reflexiva sobre cuáles son los principios morales que desde la Iglesia Católica se filtran en el psicoanálisis, desde esos mismos principios, cómo poder establecer una relación, si no es a partir de tener una conciencia política, y pensar de otra manera lo que tradicionalmente se ha dado con respecto a lo que es el concepto del matrimonio, la familia, la relación con los hijos. Esto, Michel Tort, haciendo una referencia a Foucault en los años 80, decía precisamente, Foucault fue muy crítico con el psicoanálisis, porque decía que lo que trabajaban los psicoanalistas en ese momento era muy adecuado, el Edipo, por ejemplo, para lo que era el modelo de familia burguesa en Francia. Y eso se fue como algo extendido, que era aplicado indiscriminadamente en cualquier lado. Y tomando de Foucault nos dice, ¿para qué nos sirve el psicoanálisis, sino precisamente para reflexionar aquello que nosotros somos, aquello que pensamos y que nosotros hacemos? Si no es precisamente para que nosotros transformemos lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos, y entonces cuál sería el sentido de este saber que es el saber psicoanalítico. Me parece que yo, hasta ahora, les doy unas ciertas pistas, cuál es la idea, cuál es el principio de desarrollar este tema, y como les dije, a mí me gustaría ahora dialogar con ustedes. Gracias. Bueno, agradecemos la conferencia y se abre un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Es como la creación de unidades, no solamente de lo que está en el centro, sino todo lo que está alrededor. Y entonces pensamos, si pensamos en el padre, pensamos que ese padre tiene una historia, un ejercicio de poder sobre el hijo, la relación que tiene en su matrimonio con su esposa, ya estamos extendiendo, pero la idea es que hablamos de unidades. Y lo interesante es que si pensamos que, ¿por qué es tan importante para algunos en ciencias sociales llevar la cuestión de las estadísticas y hablar de unidades como si realmente fuéramos únicos? Porque una unidad la puedes contar, una unidad la puedes definir, a una unidad la puedes controlar, a una unidad la puedes someter. Si tú no piensas en unidades, si las unidades se van más allá de esto, entonces es la idea que nos venden bajo la ilusión de que entonces todo esto sería un caos. Entonces efectivamente es el padre y todo el sistema que está junto a él, que es un sistema compuesto por unidades. Bueno, mi pregunta es, ¿qué tipo de autoridad se propone que se siga? Si, bueno, se supone, bueno, yo entendí que es como una crítica a la forma del padre respecto a la familia y en esa forma como del castigo y de obedecer. Pero entonces, ¿por qué la propuesta viene de la ley? Si precisamente lo que hace es como replicar eso, de seguir fomentando que se haga una como obediencia en vez de una como regulación propia. Sí, sobre todo cuando… Sí, algo que es importante precisar es que este modelo que perduró durante mucho tiempo, nos hablaba de un modelo en donde había un padre que transmitía un deseo, que ese deseo era heterosexual y que esa heterosexualidad estaba al servicio de la procreación y principalmente para consolidarse formando una familia. Es decir, por eso hablaba de todos estos principios morales que estaban presentes y unidos a lo que tradicionalmente se consideraba que debía ser una familia normal. Entonces, en este momento, con las transformaciones que estamos viendo, la posibilidad de otro tipo de procreación, la posibilidad de que haya parejas homosexuales y que haya una paternidad en ese sentido homosexual, pues entonces viene a trastocar todo lo que son las familias, el modelo de las familias tradicionales. Me refiero que esa cuestión de la pluralidad, en donde si nosotros quitamos como eje a este padre heterosexual y cuya sexualidad está al servicio de la procreación, entonces si esto lo multiplicamos y vemos diferentes variantes, esto da la idea de entonces ya estamos frente a un caos, no, estamos frente a una pluralidad que es diferente. No sé si te contesté, no, disculpa, pues dime entonces de nuevo. Sí, precisamente mi pregunta iba más como a por qué se propone que sea de las leyes si es como replicar esta cuestión de la obediencia. Ah, claro, sí, me parece que lo que yo hablaba no es que pensemos y no necesitamos a las leyes, no, lo que me parece que es importante poner en una reflexión crítica es la verticalidad con que se ejerce un poder y una autoridad fundamentado en la ley. Cuando si tú vas a la ley, hay diferentes variantes en donde podemos ver cómo se aplica esa ley y en donde necesariamente la ley lo que viene a establecer es una serie de pactos y de alianzas que nos llevan a una posible convivencia. Ahora, esa posible convivencia no tiene por qué ejercerse de una forma vertical, ejerciéndose de manera única, exclusiva por un miembro de la familia, cuando son muchos miembros de la familia que participan todos en el mismo principio. Entonces, la crítica sería, no es que vayamos a decir se borra la ley, no, esta ley se comparte y se sostiene por todos, no por uno, que además es interesantísimo porque es de tal manera la ficción que si nosotros vemos en la historia de nuestro país, si hay alguien que está ausente por excelencia de los hogares, es el padre y es el que tiene la autoridad y el que tiene el poder. Pues de qué estamos hablando. Bien, primero gracias por, digo, puntualizaciones muy específicas. Creo que precisamente este cuestionamiento de la verticalidad de la ley es algo que no se quiere tocar y entre menos se ha querido tocar, más aparece desde sus efectos frontales. En este caso, ayer andaba por acá, por ejemplo, Antonio Sustahita presentando su texto de El baile de las cabezas, haciendo un análisis precisamente de esta estética de la miseria corporal a la que ha sido, digamos, sometido el país desde 2006 prácticamente. Precisamente esta añoranza, este asunto nostálgico por recuperar al héroe, recuperar al elemento que lograría homogenizar a toda esta diferencia, haciendo uno de todos. Lo único que ha traído como consecuencia es precisamente pues esto que tenemos en los campos minados de México, cuerpos fragmentados y por otro lado un temor tremendo ante precisamente este asunto que ya venía anunciado inclusive por el texto de El amor del censor, ensayo sobre el orden dogmático. La figura del pontífice está más que desgastada y sin embargo cuando se pone en tela de juicio el asunto de la verticalidad, también lo que no se quiere tocar es el asunto del poder. Creo que en este sentido lo que planteas acá es bien importante, sobre todo en este espacio que forma estudiantes, que después van a ser profesionistas y que con un temor tremendo la única salida que van a encontrar es precisamente la posibilidad que ofrece el mercado de la nostalgia que es el neoliberalismo. Es interesante también identificar los dispositivos que lo hacen hablar a uno. Curiosamente nada queremos saber de la ley y sin embargo todos nos formamos a cantar el himno nacional. esta ficción tremenda ante la que todos nos articulamos. Las palabras que retomas de Nietzsche, Dios ha muerto, pues sí, ahora qué juegos vamos a inventar y parece que estamos aterrados ante la imposibilidad de reinventar a partir de esta dimensión de la diferencia. Curiosamente entre más queremos tapar esto, más aparece la cuestión del fragmento y el fragmento está hecho de unidades. Si como el uno quiere ser, entonces ahí está, vas a aparecer como fragmento, como imposibilidad de alteridad, imposibilidad de dar cuenta de lo que el otro representa para ti. Creo que el orden de la legalidad al que se está apelando acá no es al del Estado de Derecho ni mucho menos. Tiene que ver a otra lógica que curiosamente no es algo que esté dado, sino más bien es algo que se está gestando y yo creo que demasiado tarde a estas alturas. Bueno, nunca es tarde y sin embargo, si esto no se somete a un análisis crítico desde estos mismos lugares donde se producen saberes, no habría mucho a dónde hacerse, más que a pensar este modelo de lo que comentabas también de la psicología del mexicano, ir otra vez a Ezequiela de Odato Chávez, a todos aquellos que dijeron el indio es un problema para el Estado, entonces hay que unificarnos, o sea, hay que eliminar al indio para poder hacer el uno. Creo que eso está ya más que visto, que fracasó, sin embargo, asumir que nos toca hacer algo también es algo que, pues al menos dentro de estos lugares, articulados evidentemente al mercado de la nostalgia, no ha convenido demasiado poner en la mesa. Es un comentario y pues igual agradecimiento que se traiga esto a debate aquí. Sí, no, me parece un excelente comentario, fíjate que mencionas algo muy interesante que es muy impactante cuando tú lees precisamente El amor del censor, a Pierre Lillán, y entonces él empieza describiendo toda una situación en donde dice, mira, una cosa es que tú, tú, sin darte cuenta, te sometas a alguien y a ese alguien le des todo el poder sobre ti, pero eso no es el secreto, el punto es que a ese a quien le das ese poder sobre ti, lo amas y ahí ya perdiste con todo. Es interesantísimo porque dices, oye, no, pues sí, pues imagínate, cuando te enamoras, ¿qué haces? pierdes, pero con todo. Y entonces, si a ese que es, consideras líder, lo idealizas, le das todo el poder sobre ti, pero además lo amas, no, pues estás perdido. Bueno, pues eso es lo que nos dice. Y la otra parte es, nosotros no toleramos, no toleramos la pluralidad, el fragmento. En el momento en donde nosotros podamos tolerar el fragmento como algo que en sí, lo voy a decir de esta manera, tiene una voz, se representa a sí mismo en una serie de pluralidades, entonces no vamos a estar tan desesperados buscando unidades, ni tampoco le vamos a creer al primero que se presente que nos diga, ya tengo la solución. Fíjate que no tienes ninguna solución y no me digas mentiras, que es lo único que has hecho durante cuánto tiempo. Entonces, yo creo que es muy importante porque también coincido contigo de que hemos sido muy pasivos en nuestra área, en nuestro tipo de pensamiento, en la formación que ustedes reciben, como para decir, a ver, espérame tantito, nosotros también tenemos algo que proponer y tenemos que decir. Y yo decía, es que ¿qué le pasa a México? ¿Qué nos pasa? Porque nos pasan una aplanadora encima y estamos como si nada sucediera. Dices, ¿qué estás aquí? Pero es una y otra y otra. Dices, oye, el país está de cabeza y ya pisamos fondo. Pues fíjate que no era el fondo. No, no puede ser. ¿Todavía hay peor? Pues sí hay peor. ¿A dónde vamos a llegar? O sea, es una cosa de desconcierto, de angustia, de miedo. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el desconcierto social? Es la falta de confianza en las autoridades. Punto. O sea, no andemos con rodeos. Y entonces eso se viene perdiendo a pasos agigantados y cada vez más hasta el punto en donde nos volteamos a ver y decimos, oye, ¿hacemos algo nosotros? Porque aquí están perdidos, andan en su nube. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo y la otra parte para trabajar la idea de esta cuestión de la economía liberal y que Foucault tiene unas cosas sensacionales. Yo me invitaron ayer en San Luis a hablar sobre… fue un paro simbólico precisamente por Ayotzinapa y me tocó trabajar un poco el tema de juventud y economía. Entonces yo rescataba un texto que les recomiendo mucho de Walter Benjamin, 1921, donde él propone al capitalismo como la nueva religión, pero como la nueva religión que lo único que te viene es una religión sin Dios y una religión en donde te desentra de ti mismo y lo único que te genera es una culpa y un vacío y una desesperación que entre más tratas de resolverla por ese camino más te lleva a profundizar en la culpabilidad y en el vacío. Esto de 1921 es increíble y entonces yo creo que la psicología que primero tiene que abrirse a dialogar con otros saberes, con la filosofía, con la literatura, con la antropología, la psicología no puede quedar cerrada en sí misma, otro mito, somos ciencia, no, no somos ciencia ni hacemos ciencia, esos señores hacen estadística, pues que se diviertan con estadísticas y mientras la realidad del país se nos está viniendo encima, no, ¿sabes qué? Vamos a pensar esto de otra manera, yo creo que es muy importante decir, ¿sabes qué? Alto, así no podemos seguir, ¿en qué? En la formación tal como la han llevado ustedes y en lo que yo enseño, también tengo que cambiar mi manera de pensar, definitivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!